Cerca de 120 mil millones se invertirán en el departamento del Cesar y su capital para salvaguardar la integridad de los ciudadanos durante los próximos cuatro años. Con una histórica inversión para la seguridad en el departamento, se cerró el primer día de cumbre de Alcalde Cesar 2020, liderada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco. Gracias a los recursos del Fondo de Seguridad, la gobernación y la alcaldía de Villupar unirán fuerzas al gobierno nacional para crear una bolsa común cercana a los 30 mil millones durante este primer año, que traducidos al cuatrienio serán unos 120 mil millones para equipamiento, infraestructura y movilidad en seguridad. Primero, la estación metropolitana de policía, que ya tiene apropiado 29 mil millones de pesos, con lo que iniciaremos la construcción de la primera fase este año, una primera fase que tiene un costo de alrededor de 86 mil millones de pesos, para así que antes de que termine el gobierno Duque, con el gobernador y con el señor alcalde, podamos inaugurar la primera fase de la estación de policía metropolitana de Valledupar. El segundo acuerdo, que además es un acuerdo histórico, que hemos llegado en el departamento del Cesar, es que junto con el Fonsecón y con el Fonset del departamento y del municipio, vamos a hacer una bolsa de más de 29 mil millones de pesos anuales, lo que llevará a una inversión durante el cuatrienio de más de 120 mil millones de pesos. El acuerdo fue ratificado por el viceministro del Interior, Daniel Palacio Martínez, quien pidió a los alcaldes del Cesar, unirse con sus fondos cuentas a esta iniciativa que busca salvaguardar la integridad de los habitantes. Una de las respuestas del gobierno Monsalvo a la problemática en seguridad, es la puesta en marcha de la policía metropolitana, para la que ya fueron priorizados 29 mil millones por el gobierno del presidente Iván Duque. Fueron elegidos los alcaldes representantes en los órganos colegiados de administración y decisión OCAAD, departamental y regional. El proceso fue acompañado por Jorge Iván Cárdenas, asesor de la Comisión Rectora del Departamento Nacional de Planeación DNP. Gracias. Gracias.